Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión pues les voy a traer Como germinar semillas de maracuyá Y pues bueno, aquí tengo unas maracuyá Si se fijan pues es la variedad morada Y acá tengo otra amarilla No conseguí más amarillas Solo conseguí esta amarilla, las demás ya estaban bien feas Y pues como pueden ver si están feitas, ya están aguadas Esperemos que la pulpa de adentro no esté echada a perder Para poder hacer agua con estas maracuyás Y solo utilizar algunas semillas Entonces pues vamos a cortarlas por la mitad Dejen, toma una cuchara La vamos a ocupar también Y pues bueno, vamos a partirlas Bueno, vamos a quitar esto de aquí Solo vamos a dejar una Pues va a ser así Vamos por la otra Ahorita las voy a oler para ver si no están echadas a perder por adentro Tienen una cáscara muy grande Así que espero que no Solo siento que es la cáscara A ver, miren esta ya tiene O sea, como está la cáscara ya de aguada Vamos a olerla Huele bien, huele como a mango La otra frutita Entonces pues bueno, vamos a agarrarlas con la cáscara La pulpa Y echar, bueno, vamos a agarrar poquitas semillas de cada una Por ejemplo, esta es una Vamos a agarrar Tres semillitas De cada una Ahí van dos Acá van tres Vamos a separarlas Esa es de una La separo porque No sé, no estoy seguro Si por ejemplo Esta maracuyá Es igual a la que está acá O sea, son de la misma planta No creo, la verdad Sería muy Mucha coincidencia Que fueran de la misma planta Yo creo que cuando ya las traen a los ¿Cómo se llama? A los lugares donde venden frutas y verduras Este, pues ya Ya son De diferente planta, ¿no? Entonces pues el chiste es de que tengamos varios genes de planta Vamos a sacar también tres Ahí las vamos a dejar Cada separación De aquí se ve A lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien Pero cada separación Es una O sea, cada Bultito de De semillas Es una Fruta Vamos a pensar que es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a agarrar lo de la amarilla Ahí están dos Y acá está otra Aquí hay otra Otra fruta Vamos a agarrar tres también Y por último La última Por último La última Pues sí, ¿verdad? Entonces Bueno, no se está juntita todavía Vamos a separarla Ahí está Y aquí hay tres Vamos a agarrar estas tres Y las vamos a separar Para acá Ahí está Muy bien Muy bien amigos Pues el siguiente paso Después de que tienes todas las semillas de maracuyá Y que las separaste por fruta Para que Para pensar de que O sea, pensando que la fruta Es de diferente planta Y pues Cuando ya crezcan Pues tener Fruta de maracuyá Entonces, ya que las separaste Pues lo que tienes que hacer es agarrar una O sea, cualquiera de estas Y apretarla con tu O sea, no apretar la semilla en sí Sino la pulpa La pulpa que se ve ahí Agarrarla con tus dedos E ir sacándole la pulpa Irla como apretando Para que la pulpa se vaya Con tu propio Con el roce de tu dedo Se vaya quitando Y ya tengas la pura La pura semilla Le vas a quitar Todo el resto de la pulpa Por ejemplo Este ya quedó Y acá tengo otra Otra semilla Que ya no tiene pulpa Y pues así vas a hacer Con todas Hasta que ya no tengan pulpa Por ejemplo Acá ya tengo unos frasquitos Con otras semillas de maracuyá De otras frutas Que compré Ahí se alcanzan a ver Este es de una Este es de variedad Amarilla Y acá tengo Otras de variedad Morada Ahí están Y pues así amigos Ya cuando tengan todas Pues vamos a pasar Al siguiente paso Que es ponerlas en tierra Para que germinen Bueno amigos Pues el siguiente paso Es Conseguir las botellas De plástico De donde van a A germinar Las semillas Y pues Por ejemplo En este caso Yo tengo una botella De una leche Que se llama Lala Que venden aquí en México Esta por ejemplo Es sin lactosa Y acá tengo Otras botellas Que ya no Ya les quite Lo que es La marca Porque tienen aquí Un Como un plastiquito Miren Este Que es como el de la marca Porque en si No tienen como Plástico Con color Si nada más Es como una placa De otro plástico Que es el que brandea La marca Entonces vamos a quitárselo Ahí está Como les dije Es un plástico Que cubre la botella En realidad La botella No viene Con marca Y pues Dicho O sea Puede ser Cualquier tipo De botella De plástico Incluso he visto Que también Lo hacen con unicel Vasitos de unicel Pero siempre Yo lo he hecho Con plástico Acá tengo Otra botella Por ejemplo Esta es de color verde Y pues No pasa nada Entonces vamos a Lo que vamos a hacer Es cortarlas de aquí Para poderles Aquí adentro Ponerle la tierra Y después Las vamos a agujerar Vamos a hacerlo Con una Y después Ya les muestro Como ya quedaron todas Y pues bueno Amigos Fue así de sencillo No tiene más chiste Hay que cuidar Que no se pase mucho Por ejemplo Aquí se me pasó Un poquito Hay que cuidar Que no pase mucho Eso para que No quede Para que la tierra Pues quede bien Aquí bien puesta Y ahorita Le vamos a hacer Los suelitos Aquí abajo Vamos a hacer Eso con todas Y como les dije Ahorita les muestro Como quedaron todas Y pues bueno amigos Así quedaron las botellas Como ven Ya no tienen tapas O si Estas fueron Las puntas De las botellas Que corté Acá está La de color verde Y pues ya corté Las cuatro Aquí están Las otras dos No importa O sea Estaría mejor Que quedaran todas parejitas Pero no importa Si les queda un poquito más Le pueden recortar Con tijeras Vamos al siguiente paso Que es Hacerle los hoyitos Bueno antes de pasar Al siguiente paso Quería mostrarles Con que otro tipo De vaso se puede hacer Por ejemplo Este es un vaso De medio litro Es un vaso Que aquí Por ejemplo En México Se usa para los chocomiles Ya nada más A este no se le tendrá Que cortar nada A este nada más Se le tendrán que hacer Los agujeros por aquí Acá tengo otro De unicel A este también No se le va a cortar nada Solamente se le hacen Los agujeros por aquí arriba Y acá tengo otro Que es más grande Y en cual pues Estaría mejor Porque es más grande Es un vaso de litro Y pues también A este nada más Se le tendrán que hacer Los agujeros por aquí Y ya Ok amigos Pues bueno El siguiente paso Va a ser Hacerle los hoyitos Como les había comentado ¿Cuáles son las herramientas Que yo utilizo? Lo que más yo utilizo Es un cautín Déjense los muestro Miren Es como este Es una herramienta Que se utiliza Para soldar La punta Se pone muy caliente Y con la punta caliente Puedes atravesar el plástico Para poderle hacerle Hoyitos A las botellas Pero bueno Si no se Si ustedes no tienen Un cautín Ah déjenle les muestro Es de la marca Pretul Se venden En las ferreterías Es un cautín Tipo lápiz Y es para soldar Y pues aquí ven Que está la foto Para soldar Cuesta como Entre 50 y 70 pesos Son como 3 dólares Y pues bueno Si no tienen eso La herramienta Que pueden utilizar Es un desatornillador Como este O unas pinzas Con un clavo Así mira Así como lo estoy agarrando Las pinzas con el clavo Las pinzas Y el desatornillador Lo que van a hacer Es calentarlo a la estufa Y Cuando ya lo calienten Con el fuego de la estufa A perforar los vasitos De plástico Pero yo ahorita Se los voy a mostrar Para que lo vean Ahorita voy a hacerlo Con el cautín Entonces pues Agarro el cautín Como ven Y ya nada más Pues checo Donde quiero hacer el hoyo Y perforo Con el cautín caliente Por ejemplo Este tiene Este tiene como patitas Y ahí en las patitas Le hago los agujeritos Hay que tratar De hacer los más Los más agujeritos Posibles que se pueda Para que no se pudra La semilla Por mucha humedad Por ejemplo Ahí hice todos esos Yo creo que con esos Está bien Y pues vamos a hacer dos ¿No? Bueno Vamos a hacer tres Para que lo vean Igual Donde están las patitas Las bases De la botella Ahí está Vamos a hacer uno Dos Tres Cuatro Y el del medio Cinco Y pues bueno amigos Ahorita voy a dejar Una botella así Para mostrarles Cómo se puede hacer Con los otros Bueno amigos Pues ahorita Ya estoy en la estufa Para enseñarles Cómo va a ser Con el otro vasito Y con las herramientas Que le mostré Un desatornillador O unas pinzas Con un clavo Este es un clavo Lo primero que vamos a hacer Es prender la estufa Ahí se ve la flama Después Si lo van a hacer Con el desatornillador Lo que tienen que hacer Es ponerle La punta En la flama Para que vaya calentando Cuando ya tengan Un ratito O no sé Un minuto Que está en la flama Lo que van a hacer Es agarrar la botella De plástico Y van a perforar Con ese calor La botella Entonces Vamos a dejar Que se caliente Y ahorita Que se caliente Ya les muestro Si ustedes ven Que no perfora Con un minuto De calor Pues entonces Déjenlo unos dos minutos Hasta que perfore La botella Bueno amigos Pues bueno Ya se calentó Ya apague la flama Lo que vamos a hacer Es agarrar el bote De plástico Y donde queramos Ponerle el desatornillador Y hacerle unos hoyitos Como ven Está caliente ¿Cuál es lo único Malo de esto Del desatornillador? Que mientras más hoyitos Estás haciendo Más se enfría Y después Ya es más difícil Perforar Y tienes que volver A calentarlo Vamos a dejar Estos hoyitos Y estos tres Los vamos a hacer Con el Con la otra herramienta Que les comenté Vamos a prender De nuevo La estufa Ahí está prendida Y lo que van a hacer Es agarrar Sus pinzas Con el clavo Procuren que las pinzas Tengan recubrimiento De plástico Para que no se vaya A calentar esta parte Y que se caliente Todo esto Y los queme Entonces lo que van a hacer Es poner solo La punta del clavo Cerca de la flama De la estufa Del fuego Y van a esperar Ahí un minuto Dos A que se caliente Es muy importante Que se queden Esperando rato Para que se caliente Mucho Y hagan las perforaciones Que tengan que hacer En el vaso de plástico Entonces vamos así A esperarnos Un ratito Y ahorita les muestro Ya cuando ya esté caliente Muy bien amigos Pues ya Pueden ver Que la punta Del Del clavo Ya está caliente Porque se ve roja Entonces lo único Que tienen que hacer Pues ya es apagar La estufa Agarran su bote De plástico Agarran La herramienta Y le hacen Los agujeros Vamos a hacerle Otros Acá los cinco Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ver Si perfora En medio Y cinco Ahí están Ahí están Los agujeros Amigos Pues listo Esto es lo que Tienen que hacer Ahorita Vamos después Con el siguiente paso Bueno amigos Pues el siguiente paso Es llenar los botecitos De tierra Este vamos Aquí tengo un costal Lleno de tierra Y pues bueno Lo único que voy a hacer Pues es agarrar la tierra Y llenarlo Puede ser así A mano O meter el bote Directamente en el costal Y agarrar la tierra Irlo llenando Así con la tierra Que salga Por ejemplo Aquí lo que voy a hacer Es agarrar así Y ya como lo tengo Así de lleno Ya voy a dejar Este espacio Ya no más Aquí le voy a hacer Un huequito Para la semilla Ahorita les muestro Pero así voy a llenar Pero así voy a llenar Bueno amigos Pues bueno Ya aquí tenemos Los botecitos De tierra Ya lo único Que les falta Es ponerle La tierra Perdón Ponerle las semillas En este caso Yo tengo aquí Semillas de maracuyá De maracuyá amarillo Aquí semillas de maracuyá morado Y acá también semillas de maracuyá morado Entonces Voy a poner dos de maracuyá morado Y dos de semillas de amarillo Entonces bueno Vamos a agarrar las semillas Aquí están Voy a agarrar dos Una Aquí Le pueden hacer un hoyito Y empujarla hacia adentro Pero lo que voy a hacer Es nada más Dejarla casi en la superficie Un poquito nomás Hacia adentro Y la otra Esta es de maracuyá morado Ay perdón Y La de maracuyá amarillo Ahí está la semilla No sé si se alcanzan a ver También dos Una Aquí está Dos Y pues bueno Las demás las voy a guardar Para tener de reserva No quiero tantas Porque ya tengo Cinco Seis Este Siete Plantitas De maracuyá Entonces pues bueno Vamos a Bueno lo que vamos a hacer A continuación Es ponerle aquí Más tierrita Para que se tape La semilla Entonces voy a agarrar Tierra con mi mano Y le voy a poner Y le voy a poner aquí Tierra A los cuatro vasos Bueno en este caso Salió como No sé que sea eso Vamos a aventarlo Para allá Vamos a ponerle aquí Más tierrita Y acá Más tierrita Y ya nada más Pues vamos a Apachurrar poquito No necesitamos Apachurrar mucho Porque La tierra se compacta Muy feo Entonces nada más Es Que quede Bien poquito así Una apachurradita Que quede plana Y ya después Vamos a ponerle El agua Bueno amigos Lo único Lo último que vamos a hacer Es ponerle Agua a los vasitos Ya le había puesto A este Nada más que se me cortó El video Entonces vamos a ponerle A los otros dos Ahí está el agua Si se fijan Va corriendo el agua Va humedeciendo Toda la tierra Vamos a dejarla Bien húmeda Vamos a ponerle más Así Así Y así Ya por último Lo que vamos a hacer Es ponerlo En un lugar Donde Le de sombrecita Pero también le de sol Y pues esperar Algunos días A que germinen Voy a subir un video De cuando ya hayan germinado Y entonces Pues sería todo amigos Nos vemos en un nuevo video Espero que les haya gustado Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!